Hicimos esta presentación al Tribunal Electoral, ya habíamos hecho desde hace 5 años con Silvio Esburger el mismo requerimiento y tenemos la felicidad de poder anunciar a todos los jóvenes de nuestra provincia que desde el día martes a la tarde cuando salió esta resolución y hace unos minutos me llegó la notificación para estas elecciones ya terminamos con esa contradicción que se podía votar a presidente de la nación y no se podía votar por ejemplo a concejal, es decir, podíamos votar, podían votar los jóvenes de 16 y 17 años a un proyecto nacional, a lo que significa el país y sus relaciones internacionales, la macroeconomía y no podías votar la limpieza de tu barrio, la pavimentación de una calle, lo que significa la propuesta de una elección aconsejal, así que estamos muy felices de esta resolución, nos parece un hecho muy muy importante para la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué se tardó tanto en Santa Fe? Bueno, es la misma explicación de que la política tradicional que tiene mayoría en la legislatura obtura tantas cosas, la misma explicación que hace que Santa Fe sea la única provincia del país que no tenga reforma constitucional, la única provincia del país que nosotros los legisladores tengamos el privilegio de tener fueros que no tiene el presidente de la nación, que no tiene los ciudadanos de a pie, es la misma explicación de por qué en la provincia de Santa Fe no hay ley de acceso a la información, no hay una ley de educación, Juan, vos sabés cuánto he recorrido yo la provincia reclamando a los legisladores que por una vez le dieran a Santa Fe una ley de educación. Yo en el año 2006, como senador nacional, trabajé mucho en la ley nacional de educación. Todas las provincias argentinas adecuaron su legislación a la ley nacional de educación. Santa Fe no tiene ley de educación. Parece mentira, pero bueno, estas son las cosas de atraso institucional que tiene nuestra provincia y que por lo menos a partir de esta resolución hemos dado un pasito adelante, tenemos una vergüenza menos. Sí. Y además es importante, digo, ¿no? ¿Cómo analizás? ¿Qué representa esto de que los jóvenes, los adolescentes de 16 y 17 se puedan sumar a las urnas en la provincia? Porque además es un número bastante importante, ¿no? Mirá, es más democracia, es más participación. Tenemos que decir y precisar que el voto es un voto facultativo, es un voto no obligatorio, es un voto optativo. Cada joven tiene el derecho a ejercerlo, pero también la posibilidad de no hacerlo. Pero por eso es interesante precisar algunas cosas. Fíjate vos que del año 2012, cuando se comienza este derecho a nivel nacional, había una participación en algunas provincias del 10%, en otras del 14%, en otras del 20%. Con el tiempo, la participación hoy está casi en el 60%. En un momento donde la participación de los adultos baja, la participación de los jóvenes de 16 y 17 años sube. Y aclarando que además el voto de los jóvenes es facultativo, o sea, es optativo, no es obligatorio. Y la de los adultos es obligatorio. Es decir, vemos que aquello de que los jóvenes están desafectados de la política, no les interesa y demás, también tiene su contradicción en estos datos concretos que vemos. Y hay un elemento también fundamental. Primero que sí, los jóvenes son cuestionadores de la política, sí, claro. Como lo son los adultos, por una realidad donde los gobiernos que se han sucedido en los últimos años a nivel provincial y nacional no pudieron, no supieron, no quisieron resolver los problemas concretos de la gente y por eso tenemos un 40% de pobreza y tenemos una inflación insoportable, galopante. Entonces, lo que se da también cuando se alega de que los jóvenes sí tienen capacidad y demás, eso lo contradice una realidad donde hoy los jóvenes a través de las redes sociales están muchas veces más informados que los adultos, porque manejan y se mueven en un mundo de las redes sociales con mucha mayor flexibilidad y capacidad que los adultos. Por eso nos parece que esta resolución es muy importante y pone las cosas en su lugar para terminar con esta discriminación, por un lado, y que Santa Fe sea la única provincia del país que no tiene este voto joven. Bien, está claro y que va a debutar ahora el 16 de julio con las PASO, ¿no? Con la posibilidad de que, no sé si tenés el número aproximado de jóvenes que se estarían sumando, pero es interesante, ¿no? Sí, esto es muy fácil y muy sencilla esta aplicación porque es simplemente sumar, en el padrón nacional ya están los jóvenes de 16 y 17 años. O sea, si vos sumás el total, si restás del total del padrón nacional al padrón provincial, te dan alrededor entre 70 y 80 mil jóvenes. Bien, ahí está. Que potencialmente podrían hacerlo, ¿no? Exactamente. Rubén, se viene otra elección donde desde el espacio que encabezás del partido van a buscar repetir la presencia en la Cámara de Diputados, en un contexto bastante particular, ¿no? Donde se busca una polarización cada vez mayor, parece, en la política centrafescina. Sí, nosotros desde Igualdad hemos abierto nuestras listas, creemos que es muy importante la participación de mucha gente que tiene un gran trabajo en lo social y que no tiene una participación activa en lo político y que eso determina la verdadera grieta. La grieta no es entre el partido A y el partido B, la grieta entre la inmensa mayoría de la sociedad que tiene una gran desconfianza hacia la política partidaria. Y esto, esta grieta se achica no con antipolítica, sino con más política, con buena política. Y buena política es abrir las puertas y las ventanas de los partidos a mucha gente que no está en la política. La solución evidentemente hemos visto que no viene de la política profesional, que es la responsable de la situación que estamos padeciendo. Y por eso es importante, lo hemos hecho en nuestras listas, la lista de diputados provinciales que yo encabezo como precandidato, tiene como segunda candidata a quien fue la legisladora más joven de la historia de la provincia de Santa Fe, Agustina Donet. Y en tercer lugar es un ambientalista que ha trabajado un médico que trabaja muchísimo desde los científicos, que es Damián Bersenias. Y en cuarto lugar es una arquitecta conocida de la ciudad de Bernardo Suerto, que es Ana Narváez. Y en la ciudad de Rosario, en cabeza de nuestra lista de concejales, un familiar de víctima de la inseguridad, el hijo de Trinche Karlovich, Bruno Karlovich, que da su paso, su primer paso para sumarse con todo lo que él tiene de trabajo social a esta campaña electoral. Así que vamos, sí, a una campaña electoral que esperemos que sea de propuestas concretas para darle respuesta a lo que hoy están reclamando las santafesinas y santafesinos. Y en esta instancia una de las cosas más complicadas pareciera visibilizarse, en lo que es el festival de listas en diputados, en la categoría de diputados, que hay un montón de listas en carrera, un sistema electoral, bueno, con cualquier sistema pasaría lo mismo, digo, ¿no? Con el número de listas que hay, difícil hasta esto, ¿no? Hasta hacerse ver en la misma boleta. Sí, yo no sé, Juan, si con cualquier sistema pasaría esto. Yo creo que el sistema de las primarias se ha transformado con el tiempo en algún parecido con lo que era la ley de lemas, ¿no? En ese aspecto. Nosotros hemos propuesto en la legislatura un sistema distinto electoral para la provincia de Santa Fe. Primero que no sea obligatorio para la ciudadanía la designación de los candidatos de los partidos políticos. No tiene por qué ser obligatorio esa parte. Sí, obligatoriedad en la elección cuando vos ya elegís el gobernador, el intendente. Pero cada partido se tiene que hacer cargo de la elección de sus candidatos. Y nos parece que eso, cada frente, cada partido, debiera establecer internas abiertas y decididas por los estatutos de cada partido. No transferirle problemas de las internas de los partidos a la población como lo hacen las primarias. Y además hacer una extensión del proceso electoral donde prácticamente todo el año estamos de elección. Y eso, la verdad, que no es bueno. Sí, como te decía que cualquier sistema pasaría, me refería al tema de la boleta única, no al sistema de las pasas. Claro, claro. Sí, está claro que es un debate que se viene y que se tiene que dar, porque lo que viene pasando es cada elección peor, en ese sentido. Peor y también es complicado. Se van a ir sumando, se van a ir sumando. Porque ya a nadie le conviene el segundo o tercero y entonces se pone primero en la otra lista. Exacto. Y pasó lo mismo con la ley de lema, hasta que llegó el festival de boletas que hizo insoportable y nosotros fuimos los primeros cuestionadores de la ley de lema, que decíamos ley de lema igual fraude, hasta que se entendió y se cayó por su propio peso. Yo creo que acá vamos a ir a una misma realidad. Rubén, si hay alguien que conoce de cerca la interna del socialismo, sos vos o fuiste de algún modo el primero, que dio un paso al costado justamente por diferencias internas con el partido o con la conducción del partido en ese momento. ¿Te sorprende esta situación que llega al socialismo hoy con esta división, creo que yo, en cuatro espacios, digamos, gente vinculada al socialismo, mínimo en cuatro espacios distintos? ¿Pareciera una interna ya que no tiene vuelta atrás? No sé cómo lo ves. Mirá, yo planteé mi disidencia pública en el año 2011 y nosotros hicimos una nueva realidad de un espacio, por eso lo llamamos espacio y no partido, espacio y lo llamamos no solo político, sino social y cultural, que es igualdad. Si los partidos no abren puertas y ventanas a la sociedad, van a estar como el perro mordiéndose la cola, dando vueltas en el mismo lugar y cada vez más alejados de la realidad de la gente. Y creo que en este paso que dio el Partido Socialista de aliarse con el PRO, con la UCD, es juntar el agua con el aceite. Esa unidad puede ser efectiva para ganar una elección, pero después para gobernar va a tener graves problemas. Lo estamos viendo a nivel nacional. A nivel nacional demuestra que se puede ser muy eficiente en una estrategia electoral, pero después está a la vista, mirá lo que pasa a nivel país, donde después no puede gobernar porque la interna lo consume. Y entonces, si no hay una propuesta coherente y un compromiso coherente con la ciudadanía en una campaña electoral respecto de lo que se va a hacer en el gobierno, y eso lo podés hacer cuando tenés, sí, una amplitud de convocatoria, yo creo que hay que ser muy amplio, sí, pero con los límites que determina un programa coherente de gobierno hacia la sociedad. Y lamentablemente eso no lo veo. La última que te hago. ¿Te genera alguna expectativa la elección de gobernador? ¿Alguna expectativa positiva, digo, no? Toda elección genera expectativa desde el punto de vista que se expresa la voluntad popular y eso en democracia es el piso. Es el piso. Me parece que eso siempre es bueno. El gobierno que tenemos de Omar Perotti ha fracasado en sus aspectos principales, que es la seguridad, que es la educación. Es un gobierno que no ha dado respuesta mínima a las expectativas que había generado, ¿no? Esperemos que el que venga lo haga. Yo creo, de todas maneras, que no hay ninguna posibilidad de dar respuesta a los problemas más profundos que hoy tiene la Argentina, que es el control de la inflación, que es bajar la inflación, que es lo que golpea a los que menos tiene, que es insoportable para poder proyectar un futuro a mediano plazo en la producción. Lo vemos en una zona tan importante como es la zona de Venado Tuerto, de la región sur de toda nuestra provincia. Uno puede planificar absolutamente nada en un contexto de inflación de más del 100%. No hay economía real que pueda funcionar. Bueno, agravado todo lo que está pasando, lo que vivimos por la pandemia, después por la sequía, pareciera que tenemos las siete plagas del Evangelio, ¿no? Pero yo creo que todo proceso electoral genera expectativa y esperemos que el aprendizaje de saber que nadie solo puede sacar esto adelante. Rubén, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, Juan. Buenos días. Abrazo. Ahí estaba Rubén Giustiniani, diputado provincial desde su espacio, Igualdad.